Música Las tristezas del mundo Los santos y los sueños ¿Dónde van tan bien? Como nuestros lamentos Nuestros tristes juramentos ¿Quién sabe a dónde irán? ¿A dónde irán las almas? Las almas que han sentido Las almas que han tenido Como infierno que está viva Por el amor sincero Sin miedo de ti El dado Dios al cielo Donde nunca podrá morir Música 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 El orgullo está al cielo donde nunca podrá morir